Capítulo 3 Los curáis de la hondonada Otra de las tribus árabes más poderosas descendientes de Abraham era la de los curáis. Y unos 400 años después de Cristo, un hombre de curáis llamado Cusay se casó con una hija de Julair, que era por entonces jefe de los Yusaha. Julair prefería a su yerno sobre sus propios hijos, porque Cusay descollaba entre los árabes de su tiempo. Y a la muerte de Julair, después de una cruenta batalla que concluyó en arbitraje, se acordó que Cusay gobernaría Meca y sería el guardián de la cava. Él, entonces, se trajo a sus parientes más cercanos de entre los curáis y los asentó en el valle, junto al santuario. Su hermano, Sugra, su tío, Tan, Matsum, el hijo de otro tío, y uno o dos primos menos cercanos. Estos y su progenie fueron conocidos como los curáis de la hondonada, mientras que los parientes más lejanos de Cusay se asentaron en los barrancos de las colinas circundantes y en el territorio de los alrededores, y fueron conocidos como los curáis de los suburbios. Cusay gobernó sobre todos ellos como un rey, con un poder indiscutido, y cada año le pagaban un tributo de sus rebaños, para que pudiera alimentar a los peregrinos que eran demasiado pobres para proveerse ellos mismos. Hasta entonces los guardianes del santuario habían vivido en tiendas en torno al mismo, pero ahora Cusay les ordenó que se construyeran casas, tras haberse construido él una espaciosa morada que era conocida como la Casa de Asambleas. Reinaba entonces una completa armonía, pero las semillas de la discordia estaban a punto de ser sembradas. Una característica notable del ninaje de Cusay era que en cada generación surgía un hombre especialmente eminente. De los cuatro hijos de Cusay, este hombre era, Abdumanaf, muy respetado ya en vida de su padre. Pero Cusay prefería a su primogénito. Abd-ad-Dar, aunque era el menos capacitado de todos, y poco antes de su muerte, le dijo, Hijo mío, te situaré al mismo nivel que los otros, a pesar de que la gente lo respeta más que a ti. Nadie entrará en la cava excepto a quien tú se la abras. Ninguna mano salvo la tuya anudará las insignias de guerra de los curaes. Ningún peregrino sacará agua para beber en Meca excepto que tú le des derecho a hacerlo. Ni comerá otros alimentos que los suministrados por ti. Ni los curáis decidirán ningún asunto si no es en tu casa. Nota 1-1-83 Todas las citas entrecomilladas que aparecen en el libro han sido traducidas de fuentes tradicionales. Una vez que hubo investido en él todos sus derechos y poderes, le transfirió la propiedad de la casa de asambleas. Por devoción final, Abdúmanab aceptó sin discutir los deseos de su padre. Pero en la generación siguiente, la mitad de curáis se congregó alrededor del hijo de Abdúmanab, Hashim, que era sin duda el hombre más notable de su tiempo, y exigió que los derechos fueran transferidos del clan de Addaddar a su clan. Los que apoyaban a Hashim y a sus hermanos eran los descendientes de Suhra y Taim, junto con todos los descendientes de Qasai excepto los de la línea más antigua. Los descendientes de Massoum y de otros primos lejanos mantenían que los derechos debían permanecer en la familia de Abdabdar. Los sentimientos se exaltaron hasta el punto que las mujeres del clan de Abdúmanab sacaron una jofaina llena de excelente perfume y la pusieron junto a la cava. Y Hashim y sus hermanos, y todos sus aliados, mojaron sus manos en ella y juraron solemnemente que nunca se abandonarían los unos a los otros. Y fueron frotando sus manos perfumadas sobre las piedras de la cava, como confirmación de su pacto. Fue así como este grupo de clanes fue conocido como los perfumados. Los aliados de Abdabdar hicieron también un juramento de unión y fueron conocidos como los confederados. La violencia estaba estrictamente prohibida no solo en el santuario sino también dentro de un amplio círculo de varios kilómetros de diámetro alrededor de Meca. Y los dos bandos estaban a punto de salir de este recinto sagrado para entablar una batalla a muerte cuando se sugirió un compromiso y se acordó que los derechos de recaudar el tributo y proveer a los peregrinos de alimentos y bebida debían pasar a los hijos de Abdúmanab mientras que los hijos de Abdabdar conservarían las llaves de la cava y sus otros derechos y que su casa continuaría siendo la casa de asambleas. Los hermanos de Hashim acordaron que él debía asumir la responsabilidad de abastecer a los peregrinos. Cuando se acercaba el tiempo de la peregrinación Hashim se levantaba en la asamblea y decía Son los huéspedes de Dios Hashim era tenido en gran estima tanto en Meca como fuera de ella Fue él quien instituyó las dos grandes caravanas que partían de Meca la caravana de invierno al Yemen y la caravana de verano al noreste de Arabia y hasta Palestina y Siria que estaban entonces bajo el poder bizantino como parte del imperio romano Ambos itinerarios discurrían a lo largo de la antigua ruta del incienso y una de las primeras escalas principales de las caravanas de verano era el oasis de Yatrib a once jornadas de camello al norte de Meca Este oasis había estado en otro tiempo habitado principalmente por judíos pero una tribu árabe venida del sur de Arabia lo controlaba ahora Los judíos, no obstante, seguían viviendo allí con notable prosperidad participando en la vida general de la comunidad a la vez que mantenían su propia religión Los árabes de Yatrib, por su parte mantenían ciertas tradiciones matriarcales y eran conocidos colectivamente como los hijos de Kaila nombre de una de sus antepasadas Pero ahora se habían ramificado en dos tribus llamadas Auz y Yashray por los dos hijos de Kaila Una de las mujeres más influyentes de Yashray era Salma, hija de Amr, del clan de Nayar y Hasin le pidió que se casase con él Ella aceptó a condición de que el control de sus asuntos quedase por entero en sus propias manos Y cuando le dio un hijo mantuvo consigo el niño en Yatrib hasta que tuvo 14 años o más Hasin no sentía aversión por esto ya que a pesar de la fiebre del oasis que era más un peligro para los visitantes que para los residentes el clima era más sano que el de Meca Además, él viajaba a menudo a Siria y permanecía con Salma y su hijo a la ida y a la vuelta Pero la vida de Hasin no estaba destinada a ser larga Y durante uno de sus viajes enfermó en Gaza, Palestina y allí murió Hasin tenía dos hermanos carnales Abduzams y Mutalif Nota El nombre es Salmutalif salvo en el vocativo donde el al debe ser omitido Dado, sin embargo, que este prefijo el artículo definido resulta gravoso en la transcripción La forma vocativa ha sido aplicada en todo el libro a la mayoría de los nombres propios que comienzan con el artículo Y un medio hermano Naufal Pero Abduzams se encontraba sumamente ocupado con el comercio en Yemen y más tarde también en Siria mientras que Naufal no lo estaba menos comerciando en Irak Y ambos permanecían lejos de Meca durante largos periodos Por estas y quizás también otras razones el hermano pequeño de Hasin, Mutalif se hizo cargo de los derechos del abastecimiento de agua a los peregrinos y de recaudar el tributo para alimentarles Y ahora sintió que era su deber pensar en el asunto de su sucesor Hasin había tenido tres hijos de otras esposas aparte de Salma Pero si era cierto todo lo que se decía ninguno de estos y tampoco ninguno de los hijos del propio Mutalif podía compararse al hijo de Salma A pesar de su juventud Saiba, como le había llamado su madre mostraba ya claros indicios de dotes para la jefatura y continuamente llegaba a Meca excelentes informes de él traídos por viajeros que pasaban por el oasis Finalmente Mutalif fue a verle y lo que vio le impulsó a solicitar a Salma que le confiase la tutela de su sobrino Salma se mostró reticente a dejar marchar a su hijo y el muchacho se negaba a separarse de su madre sin su consentimiento Pero Mutalif no se desanimó e hizo ver a ambos, madre e hijo que las posibilidades que podía ofrecer Yatrib no podían compararse a las que ofrecía a Meca Como custodios de la Casa Sagrada el gran centro de peregrinación para toda Arabia los curais gozaban de una consideración y respeto superiores a cualquier otra tribu árabe Y era muy probable que Saiba desempeñase un día el cargo que su padre había tenido convirtiéndose así en uno de los jefes de curais Pero para ello tenía en primer lugar que integrarse entre su gente Ningún mero exiliado llegado de afuera podía alcanzar tal honor Salma quedó impresionada por sus argumentos Y si su hijo se trasladaba a Meca le sería fácil visitarle allí y para él visitarle a ella Así pues, permitió que partiese Mutalif montó a su sobrino consigo en el camello Y mientras hacían su entrada en Meca así montados oyó que algunos curiosos decían al ver al joven desconocido Adal Mutalif es decir, el esclavo de Almutalif Os equivocáis dijo No es otro que el hijo de mi hermano Hashim Las risas con que fueron recibidas sus palabras no fueron sino el preludio del rejocijo que causó con toda la ciudad cuando la historia de aquel equívoco corrió de boca en boca Y desde ese día el joven fue conocido cariñosamente como Adal Mutalif Poco tiempo después de su llegada se vio inmerso en una disputa con su tío Naufal por los bienes de su padre Pero con la ayuda de su tío y tutor y la presión ejercida desde Yatrib Adal Al Mutalif pudo recuperar sus derechos Y desde luego no defraudó las esperanzas que sus precoces indicios habían despertado Y cuando, pasados varios años falleció Mutalif nadie disputó la capacidad de su sobrino para atender a los peregrinos Incluso se decía que superaba a su padre y a su tío en el desempeño de esa función ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.